Ya suman 24 las micro, pequeñas y medianas empresas o MIPIMES, más una cooperativa no agropecuaria, aprobadas en la provincia de Cienfuegos en todos sus municipios, como parte del perfeccionamiento económico que impulsa el país en los diferentes territorios. Esta nueva modalidad reporta beneficios no solo para sus socios, pues genera nuevos empleos e impulso a la comercialización y producción de alimentos, la jardinería o la fabricación de pinturas tan necesaria en nuestra sociedad. Ejemplo de ello es la MIPIMES Contro Sur, SRL, que participa en el proceso de inversión en dos centros educativos del municipio Cabecera, la Escuela Primaria Ángel Jesús Villafuerte y el Círculo Infantil Alborada de la Infancia. Nosotros somos dos brigadas de TSP que nos unimos para hacer la MIPIMES, ampliamos un poco el objeto de obra de nosotros como TSP, porque no teníamos los permisos de mantenimiento, construcción y reparación de inmuebles, llevamos 10 años trabajando. La perspectiva es que ahora mismo tenemos que trabajar un poco más y estamos ajustándonos a todo, porque las MIPIMES son nuevas, ahora tenemos que reajustarnos a todas las resoluciones, a todas las cosas, hacerlo, pero nos da ciertas ventajas que como TSP no teníamos, ya estábamos más agrupados, como TSP podíamos llegar hasta un límite, ahora con las MIPIMES podemos ampliar un poco más nuestro objetivo social. En este 2022 continuará el proceso de perfeccionamiento económico con nuevos actores hacia la conformación de MIPIMES y cooperativas no agropecuarias que ayudarán a impulsar la producción de alimentos y servicios en nuestra provincia. Roxana Martínez y Marian Cueto, Notisur.